Soy el Javier Garcinillo, compañero de Bilbao Equincha de todas las personas que han promovido el evento. Bilbao Equincha es la ciencia de redacción económica de la edición de Bilbao y tenemos ciertas competencias, algunas, que tienen que ver con precisamente el desarrollo urbano en el ambiente de baja producción económica o en parte de la inversión de las ganancias. Ayer fue una jornada de verdad interesantísima, podemos escuchar modelos de desarrollo urbano para espacios nuevos que hay que regenerar y modelos de baja producción al respecto y fue muy inspirador porque nos marcaron líneas de trabajo, incluso tiempos en los que otras ciudades han conseguido acometer sus objetivos. Ayer mismo, precisamente, aquí al lado de la Casa Consistorial, en el Salón Arabe, el alcalde y la consejera Tapia firmaron un acuerdo por el cual el ayuntamiento va a poner a disposición de la red de parques de Euskadi 185.000 metros cuadrados para promover un campus de la propia red de parques que pretende ser un espacio de oportunidad para la creación de nuevas empresas, corporaciones y startups que tengan que ver con los servicios avanzados para la industria. Es una gran oportunidad y a la vez es una responsabilidad porque eso nos va a suponer construir un producto, decíamos antes, construir un relato, construir una serie de atributos de ese producto, promocionarlo a nivel de captar posibles interesados y marcar un ritmo de financiación para la promoción de todo ese gran proyecto que tiene la importancia de hacer que Bilbao pueda estar en la punta de lanza de las ciudades europeas en cuanto a captación de talento y captación de inversión. Se ha reflejado en los medios, pero para mí por lo menos la importancia que tiene es mayúscula porque lo que se vaya a hacer a partir de ahora, que es la continuidad del trabajo que se ha hecho hasta la fecha, pero lo que vayamos a hacer va a condicionar el desarrollo, creo que el desarrollo futuro de Bilbao y las oportunidades para las generaciones de personas que nacen aquí o que quieren desarrollar aquí un proyecto de vida personal o profesional. Hoy vamos a poder escuchar a David Martínez que viene de Barcelona y es arquitecto urbanista y CEO del Instituto de Salud Urbano del Ayuntamiento de Barcelona y nos va a contar la exitosa experiencia que Barcelona ha tenido con el Proyecto 22 Arroba. Va a ser un gusto poder escuchar. Además, nada, simplemente menciono que Alejandro está con nosotros en la Universidad Técnica de Dormont, que Alejandro también va a ir, y que Flavio va a dinamizar, posteriormente Flavio Terjada va a dinamizar el taller, como ayer lo hizo fantásticamente, el taller para poder contribuir de todos, hacer una reflexión de todos en lo que vayamos a escuchar. Flavio es director de Aru y es responsable de la consultoría estratégica en Ciudades y Vienes Raíces de Europa, además de director del Máster de Desarrollo Inmobiliario del Distrito de Empresa, ahí es esa escuela. Así que yo creo que ese es el contexto en el que vamos a estar. ¿Cómo lo vamos a hacer, Flavio? Pues sí, que es... ¿Para cuál, no? Vamos, que leemos. Sí, gracias. Recordar un poco la dinámica que vamos a seguir, y ya para darle la palabra casi como la venga. ¿Es justo, está muy bien, ¿no? Sí, vale. Recordar que hoy vamos a intentar como aterrizar gran parte de las secciones que tuvimos con suerte ayer de tener junto a la experiencia de Barcelona, pues en uno de los cuentos referentes a la economía mundial. Por lo tanto, vamos a intentar poco a poco ir aterrizando sobre el caso de Flavio en particular, y ver qué aplicabilidad, qué elementos, qué retos. Entonces, algunos elementos, gobernanza y fuentes de financiación, que acaba de ser comentado, que es uno de los elementos muy destacados. Estábamos justo antes en la pausa café, bueno, el tipo de café antes de empezar, hablar de la colaboración, qué tipo de miembros, qué tipo de asociación, qué tipo de... Ayer vimos procesos desde modelos cooperativos puros, a modelos muy liberados por la administración pública. Y había como una especie de gama bastante amplia de... Y creo que ahí es interesante descubrir cuál es el modelo correcto. No hay modelos buenos y malos. Hay modelos correctos para cargar, por lo tanto, es uno de los elementos. Uno de los aspectos fundamentales es cómo se relaciona el espacio con las tareas que van a ocurrir. Cómo el espacio es un elemento físico que refleja valores. En este caso, los ODS es uno de los factores que se podrían trabajar. Cómo se articulan sus mecanismos de toma de decisión. Qué tipo de acuerdos deben de tomar. Cómo se deben tomar los cambios de dirección. Ayer veíamos que hablábamos de estos proyectos más como un proceso, como un proyecto finalista. Nos obliga a que hay que ir tomando decisiones a largo del camino. Decisiones cómo se vertebran, cómo se articulan, quién está empoderado para poder tomarlas. Es como Donald, Stockdown, etcétera. Y luego las oportunidades de los desarrollos, los desafíos que los vamos a encontrar. Los damos con todo hace un minuto. Todos estos proyectos hay un cierto sentimiento de crítico cuando miras el reto. O sea, es natural. Lo que ocurre es que te ayudas a crear tus fortalezas para asumir el reto. Yo creo que hay muchas fortalezas. A lo mejor hay que trabajar un poco y también ser más conscientes de la capacidad real. Claro, una imagen bastante bonita de San González, de ese viaje que estoy haciendo mucho todavía. Y realmente es que es una gran oportunidad. O sea, esto es un poco dentro de lo que nos estamos encontrando. Algunos de los elementos de oportunidad, los antiguos elementos identitarios. Ayer justo en el viaje por Abandibar nos damos cuenta lo difícil a veces que es encontrar algunas reminiscencias en algunas partes. También formar las reminiscencias de lo que siempre habéis sido. Esa es la relación directa con el mar, se relaciona directa con el exterior y los otros elementos importantes. En cada una de las mesas tenemos como ayer un panel. Los paneles consisten en una oportunidad para ir volcando reflexiones. Pues esto os da la atención del debate, de los coloquios, de las intersecciones, del toque. La idea es con los post-its, de los países comunes, destacando estos elementos. Y lo hemos titulado en propósitos. Estatuto legal, es decir, los elementos estructurales, cuál es el vehículo, las barreras o los estatutos o los problemas legales. Qué actores, que a lo mejor no os puede llamar hoy la atención alguno de los elementos. Qué operaciones, qué actividades, qué fuentes de gestión. Incluso algún otro tema que creáis que puede ser, oye mirad, no está recogido en el panel, pero bueno, me parece que a mí me ha llamado la atención. El proceso de comunicación externo. Lo que vamos a destacar, lo que entendáis. Y sin más dilación, vamos a comentar el caso de 22 Arroba. Por lo que he visto en la presentación, arranca desde la Génesis hasta la última modificación. Yo creo que hay un proceso en el que David ha dirigido la vertebración de un consenso muy amplio. Sobre un proyecto que nace en el 97. Un proyecto que nace en el 97, por lo cual, es un proyecto que nace por los albores del siglo. Y que ya, una vez bien adentrado en el siglo XXI, ha tenido sus etapas. Se ha convertido y considerado un modelo de éxito. Pero que ha necesitado ser revisitado. Y el modo en que se ha revisitado ha sido un proceso muy amplio. Y yo creo que es muy interesante conocer cómo se ha construido un modelo de gobernanza sobre un proyecto que nace del éxito. O sea, que eso es un factor que sí que me gustaría destacar. Porque realmente, bueno, a veces incluso en el éxito tienes que revisitar tus propios elementos. Ayer también lo veíamos en el caso de gobernanza. Con el éxito. Por lo tanto, ya te han presentado David, pero realmente es un privilegio generarte. Porque es probablemente una persona que, desde la planificación, la experiencia de la planificación, a día de hoy está más implicado en la gestión de todos los aspectos de Barcelona. Y he tenido unos cuantos 22 a Roma, pero también otros. Y una administración, como sabéis, del entorno de Barcelona, tiene una caución muy potente del desarrollo del suelo propio. Y es el trabajo que me parece que lleva David, por lo cual seguramente nos pueda ilustrar algunos elementos. Por lo tanto, sin más tiración. Agradecer a la organización, agradecer al Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao de Quincha, por la oportunidad de estar aquí hoy. Y tratar de que la sesión os sea lo más útil posible. El proyecto que os voy a presentar tiene muchas capas. Es muy complejo. Yo he intentado seleccionar aquellos elementos que me parece que eran destacables en la jornada de hoy. Como luego tenemos la mesa redonda, por supuesto, abierto a cualquier tipo de elemento en el que queráis profundizar, en el que queráis más detalles. 22 a Roma Barcelona, como decía Flavio, es un proyecto que técnicamente nace en el año 2000. Porque el plan se aprueba en el año 2000. Pero tiene una génesis 3 o 4 años anteriores. Es un proyecto que se trabaja también desde la academia. En las universidades se les plantea el reto, incluso la provocación, de ver qué tipo de usos, qué tipo de estructura urbana, qué tipo de cuestiones, podían aparecer en un ámbito que en aquellos momentos se vislumbraba como un potencial. Esta parte nunca se explica. Yo la conozco un poco de casualidad porque algunos amigos míos estaban en aquel momento haciendo el máster de urbanismo en la UPC, en la Politécnica, y estaban trabajando aquello. Pero sí que hay 3 o 4 años de trabajo más a puerta cerrada, más académico, para crear una atmósfera a partir de la cual sí que el ayuntamiento... Es un proyecto municipal. Es un proyecto, digamos, el Ayuntamiento de Barcelona tiene competencias urbanísticas, tiene competencias en promoción económica y, por tanto, es un proyecto enteramente municipal. Claro, 22 años después, este proyecto ya lo podemos explicar por etapas. Porque hay claramente dos momentos en su desarrollo. La primera que va desde la aprobación del plan hasta el año 2011. En el año 2011 se disuelve la empresa municipal que gestionaba y desarrollaba el ámbito. Luego hay 3 o 4 años de agujero negro, en el que, lógicamente, las licencias se van dando, los desarrollos reglados se van produciendo, pero no hay una gobernanza, no hay un liderazgo, hay un vacío. Y la segunda etapa, que es desde 2015 hasta ahora, la cual tuve el privilegio de poder liderar, de alguna manera, digamos, se caracteriza por la redefinición, la revisita del proyecto, como decía Flavio, y la necesidad de pactar con los diferentes actores, si es posible, una hoja de ruta. Una hoja de ruta para toda aquella parte que quedaba por hacer y todos aquellos elementos que en la visión del año 2000 no se habían podido incorporar, algunos no existían o no había la necesidad de ello. Y, por tanto, ahora estamos en una nueva fase que justo se inicia ahora. Hace un mes el plenario del ayuntamiento aprobó la modificación del plan, esto es muy reciente, y ahora estamos en la aplicación de esa modificación y, por tanto, también en el ajuste de los instrumentos de gestión y de gobernanza. Hay una cosa que siempre se explica, 22Arroba, junto con Barcelona, junto con Boston, son las dos primeras ciudades que deciden que la innovación se va a producir dentro del tejido urbano. Hasta entonces todos conocemos los Silicon Valley, los parques tecnológicos, se producían habitualmente colgados de una gran infraestructura. La visión de ciudades en Boston, que sería la ciudad más europeísta que hay en Estados Unidos, y la propia Barcelona, en aquellos momentos hacen una apuesta, también arriesgada, porque no se sabía cuál iba a ser el desarrollo ni la potencialidad, de entender que la innovación se puede y se debe producir dentro de la trama urbana. Bueno, esto es la localización de lo que llamamos el Pueblo Nuevo, que es el nombre del barrio. La toponimia del barrio es Pueblo Nuevo, es el Pueblo Nuevo. Luego está San Martí, que es el distrito, que es algo más grande que esto. Aquí tenéis la Plaza de las Glorias, el centro de la ciudad que Ildefonso Cerda diseñó hace más de 150 años, y la costa recuperada a través de las operaciones olímpicas. O sea, Barcelona, sabéis, en el 92 recupera la playa para la ciudad, la vía olímpica, el puerto olímpico, y todo esto era un territorio más o menos opaco, con grados de obsolescencia, era el detrás de la ciudad. A finales de los 90 se abre la avenida Diagonal, que es la calle más larga que tenemos en Barcelona, se abre a finales de los 90 y se provoca una tensión sobre este territorio, y qué vamos a hacer con estas 200-300 hectáreas, a las cuales se les atorga una centralidad, se les atorga el privilegio del acceso a la playa, un lugar emblemático, y aparece esa reflexión, año 96, año 97. Aquí tenemos, esto es el Pueblo Nuevo antiguo, esto sería el barrio antiguo, y todo eso eran fábricas, fundamentalmente fábricas. Son algunas estructuras residenciales en el entorno, pero básicamente era un vacío mental en la ciudad, excepto para las empresas y los trabajadores que iban allí. O sea, la ciudad mentalmente acababa en Las Glorias. Más allá de Las Glorias era un territorio gris, hostil. ¿Qué es lo que había? Había mucha actividad previa. Era conocido como el Manchester catalán, el Pueblo Nuevo, era la fábrica de Barcelona, el primer tren de España, sabéis, va de Barcelona a Mataró, por lo tanto la línea del tren es la depositaria de las estructuras fabriles, etcétera, fundamentalmente textil, logística, metalurgia, algo de alimentación también. Y esto se había ido construyendo en base a la trama Cerdá, a la trama de Ensanche. Esto es muy característico, el plan Cerdá, sabéis, que dibuja la ciudad mucho más allá de lo que se necesitaba en aquel momento. Y por tanto, lo que hay en el Poplanou es una estructura mixta entre un parcelario agrícola sobre el cual se iban apoyando los elementos de riego, las fábricas, y esa estructura de calles potente del ensanche Cerdá. Lo que hay ahí es una mezcla de elementos parcelarios y estructuras modernas, como es la calle Cerdá. A finales de los 90, como os decía, este territorio sufre un proceso de obsolescencia progresiva, van cerrando actividades, pierden centralidad, buscan otros emplazamientos, y a finales de los 90, entre la cuestión de qué hacemos con el Poplanou y qué tipo de decisión estratégica se debe producir, había una gran expectación por convertir el Poplanou en un nuevo barrio, un barrio de lujo, cerca de la... esto era lo fácil, la transformación fácil. Y en aquel momento, varias personas del ayuntamiento, tanto por la parte urbanística como por la parte económica, tienen la visión, puesto que sí que es ser visionario, de entender que en la ciudad se va a producir un tipo de economía que en aquellos momentos estaba llamando a la puerta, la economía del conocimiento, la economía de las TIC, el Internet, en el año 96 el Internet, o sea, era algo muy preliminar, muy previo. En aquellos momentos, el ayuntamiento toma una decisión estratégica, esto no va a ser un barrio, la transformación se va a producir en base a la actividad económica. El elemento clave es aquello que había habido, esto era el polígono de Barcelona, era el centro de actividad económica de Barcelona, y lo va a seguir siendo, pero con otro tipo de economía. Se hacen consultorías, se llaman a expertos, se va definiendo el modelo, pero la apuesta, la apuesta municipal es mantener como eje fundamental la actividad económica en la transformación de todo este ámbito. Bien, esto se instrumenta a través de un plan urbanístico, de una modificación del plan general, que tiene que ver con las 200 hectáreas que tenían clave industrial. Antes comentábamos el nombre de la marca, es un poco una idea feliz, 22A es la calificación urbanística de polígono industrial, en toda la área metropolitana. Esto era 22A, este azul era 22A. Para poder incentivar la transformación, incorporar usos terciarios y otros usos, se crea la clave urbanística 22 arroba. Por lo tanto, todo esto se recalifica como 22 arroba, y esta transformación tiene una serie de características y una serie de elementos, y progresivamente se va avanzando. Nosotros diferenciamos entre la parte de sur, que está debajo, entre Glorias y el mar, y la parte norte, que es la que, justo ahora estamos enfocados en su transformación, es la que ha costado más. Y ahora os voy a comentar muy rápidamente, porque es fundamental, ahora sí, las características del plan. También es importante entender que 22 arroba no es una pieza separada del conjunto de estrategias de desarrollo urbano de la ciudad. Desde la época olímpica, Barcelona tiene muy enfocado la colonización del levante de la ciudad, hacia el Besós y hacia el área metropolitana norte. Es un espacio de la ciudad, para que os hagáis una idea, donde se concentra el millón de personas de rentas más bajas de Cataluña. En todo este territorio vive un millón de personas, que están en términos de renta, entre las capas medias bajas, y por tanto no hay una iniciativa privada por aportar valor a estos territorios. Ha sido el ayuntamiento el que, a través de diversas operaciones y diversas iniciativas, ha ido colonizando y aportando valor a todo este territorio. No se entiende el 22 arroba sin la abertura de ala diagonal, sin la operación Forum, el Forum de las Culturas 2004, con todo el tratamiento de las infraestructuras, sin la recuperación del río en términos medioambientales, sin la operación de la alta velocidad de la Sagreda, estación que todavía estamos construyendo, con una serie de desarrollos a lo largo, y la reconfiguración de las glorias como la nueva plaza de la ciudad, la plaza que Ilefonso Ferda ideó y pensó como el centro de la nueva Barcelona. Por lo tanto es un puzle de operaciones que se van interconectando entre ellas y que algunas han cogido más velocidad y otras un poco menos. Bueno, el plan del año 2000 es un plan complejo, si cogeis la normativa no es fácil, no es fácil de digerir, pero tiene muchas circunstancias, muchas, muchas... Yo lo simplifico en tres grandes cuestiones. La primera es entender que no es una tabula rasa, o sea, cuando uno regenera un ámbito urbano que tiene una serie de preexistencias que muchas de ellas tienen valor, hay que incorporar la complejidad como un elemento fundamental de la transformación. Por tanto, aquí se pone en valor el tejido parcelario antiguo, las estructuras, esto es la antigua carretera, Pera Cuarta, la antigua carretera de conexión con Francia, los elementos industriales que tienen valor patrimonial, valor arquitectónico, en singularidad o en su conjunto, edificios antiguos y nuevos, esa combinación de lo nuevo y lo antiguo le da un carácter, le da una vibración bastante interesante. Todo ello combinado con la estructura de calles moderna, que hay que actualizar, estos eran calles que servían a un polígono industrial, por tanto, un nivel de infraestructuración al uso, los nuevos usos demandarán otro tipo de infraestructura, y por tanto, entender esa complejidad y entender que los elementos que ya están sirven de apoyo para los que vendrán, es bastante característico de esta transformación. La segunda es la mixtura, el hecho de estar en trama urbana, y el hecho de tener la calidad urbana un poco como objetivo fundamental para promover la atracción de talento y la consolidación de elementos tanto empresariales como de vida urbana en general, requiere que la actividad económica se mezcle con la vivienda, que haya equipamientos, que haya espacio público, que ese menú, esa ensalada, tiene que estar suficientemente bien equilibrada para no provocar efectos contraproducentes. La mixtura como un valor. Y el tercero es la densidad. Claro, regeneración urbana, los que venimos del mundo del urbanismo, las transformaciones, cuando hay que desmontar algo y hay que montar algo nuevo, son costosas. Hay un coste de transformación que es muy potente. Hay que generar la suficiente masa crítica, la suficiente plusvalía, en definitiva, para que ese coste no lo asuma la administración y lo pueda asumir la propia transformación. Eso requiere una cierta densidad, hay una estrategia, digamos, si luego queréis entrar más en detalle en la mesa redonda, pero hay una estrategia de aportar más techo, que pague los costes, son operaciones que se autofinancian, se autofinancian, el ayuntamiento prácticamente no ha puesto ni un euro en esa transformación y por tanto eso requiere de una cierta densidad y luego, por otro lado, esa densidad te habilita para desarrollar un cierto tipo de infraestructuras. La movilidad, por ejemplo. Si no hay un cierto número de trabajadores, un cierto número de usuarios, no podemos reclamar un tranvía. Hay una masa crítica que tiene que ser suficiente para que el despliegue de la inversión en términos de infraestructura sea justificable. Y el plan, como se dice, que tiene muchas singularidades, es bastante complejo, pero al final hay un elemento que se repite mucho, es que si en una manzana, que es de propiedad privada, fundamentalmente, el ayuntamiento tenía muy poca propiedad, si los propietarios de más de la mitad del suelo se ponen de acuerdo, presentan un plan de desarrollo al ayuntamiento, con unas reglas generales que están aprobadas por el plan, y el ayuntamiento tutela y gestiona o fiscaliza, digamos, el desarrollo de ese plan. Fundamentalmente, lo que se prevé es la desaparición de la industria obsoleta o de los elementos obsoletos, se mantienen aquellos elementos que están catalogados o que tienen un cierto valor, y se implementa el conjunto de nuevas infraestructuras que necesitan los nuevos usos. Todas las calles se reurbanizan por completo, no solo en superficie, sino también lo que hay por debajo. Ese coste de la transformación lo paga la operación, lo pagan los privados y lo ejecutamos, concretamente lo ejecutamos desde el IMU, desde mi gerencia. Somos los encargados de recaudar esa cuota, de guardarla en una caja y de ir habilitando y de ir construyendo las calles y los espacios públicos a medida que se van produciendo las licencias, etc. Por lo tanto, hay un despliegue de infraestructura nueva que tiene un mecanismo relativamente complejo, pero que se financia por parte de la propiedad privada como cuota urbanística, digamos. ¿Qué aparece? Aparecen los nuevos usos, el suelo se divide en dos paquetes, el 30% del suelo nos lo quedamos como ayuntamiento y el 70% se retorna a los propietarios. Estás hablando que dentro de una cuadra de propiedad privada un 30% se le ceda a la ayuntamiento. Correcto, correcto. Estás dejando generar los valías exacto, exacto, exacto. O sea, esto se reparcela, el techo se aumenta, se pasa de un índice de dos a un índice de tres aproximadamente con usos oficinas, usos arroba, hoteleros y el 30% del suelo el ayuntamiento se lo reserva para políticas de vivienda asequible, para equipamientos y para espacio público con destino a eso. En términos de techo, os hablo del plan del 2000, luego entraremos en la modificación que hemos hecho. En términos de techo, esto supone el 10% del total del techo. O sea, la vivienda en aquel momento se regula que será el 10% y el 90% es actividad económica en varias modalidades. Hay un 90-10 que esto sí que ha sido objeto de revisión en esta segunda fase. Esto funciona por iniciativa privada, es decir, cuando una manzana en cualquier lugar del 21 arroba se activa, se produce un plan derivado que se tutela, se aprueba por el ayuntamiento y también la gestión urbanística la tutelamos. Claro, para que esto arrancase, el ayuntamiento sí que seleccionó al inicio seis ámbitos en los cuales el propio ayuntamiento definió las reglas del juego. Redactamos el planeamiento derivado y tutelamos la gestión, la gestión activa. De estos seis ámbitos, que es el campus audiovisual, el Ejellacuna, Puyadas Poniente, Puyadas Levante, Perú, Peracuari y Parcentral, de estos, estos dos tiraron para adelante, fueron dos, están prácticamente acabados, por no decir totalmente acabados. Este de aquí está arrancando ahora, curiosamente, o sea, 22 años después, ahora vemos los primeros edificios, que costó mucho, este de aquí no prosperó, ahora también están activados, este de aquí a medias y este de aquí se ha activado mucho en esta última etapa. O sea, por lo tanto, el ayuntamiento imaginó que en seis posiciones debía liderar y promover activamente la transformación, dos claramente se ejecutaron en la primera etapa y los otros curiosamente ha sido ahora en la segunda vuelta cuando han emergido. En estos, el ayuntamiento sí que definió la ordenación, realizó los instrumentos de gestión e incluso promovió activamente el aterrizaje de algunos elementos clave, luego veremos algún caso. Yo no me controlo mucho el tiempo, tengo como una hora, más o menos, y voy avanzando si luego me tenéis que cortarme. Es la idea del clúster, esto también los que saben de promoción económica, me parece que ya no habláis tanto de clúster, pero todavía es un elemento bajo mi punto de vista interesante. La idea de que en un ámbito relativamente acotado dentro de un sector tan amplio como son estas 200 hectáreas es posible atraer y consolidar elementos de tipo académico, de tipo empresarial, de iniciativa pública, de tipo dotacional, etc., vinculados a un sector económico específico. Este es el caso del campus audiovisual y del campus TIC, este está totalmente ejecutado, aquí sí que el ayuntamiento hizo un esfuerzo proactivo cuando hizo un esfuerzo es el alcalde, el alcalde llamó directamente a MediaPro, llamó directamente a la Universidad Pompeu Fabra y oye, tenéis que venir aquí. ¿El suelo seguía siendo privado? ¿El suelo es privado? El suelo es público, en este caso, en este caso, el suelo era público y el ayuntamiento, claro, esto era el nowhere, aquí no había nada, aquí había un relato, esto va a ser el distrito de la innovación, pero cuando venían los inversores, lo que venían eran calles sin hacer, solares, alcalde, ¿qué me está usted contando? Esta era la cuestión en el año 2000, 2001, 2002, en los primeros suelos públicos, aquí hubo unas cesiones importantes y había algo de patrimonio público y estaban a diagonal, estaban en el elemento más próximo a lo que hasta en aquel momento era la ciudad, que era Las Glorias, en aquel momento sí que la apuesta del ayuntamiento es decir, vamos a traer a la Pompeu Fabra, a la Universidad Pompeu Fabra, a los estudios de comunicación, les vamos a dar el suelo y les vamos a ayudar a encontrar un mecanismo para financiar el edificio y a MediaPro igual, a MediaPro que es la la empresa que tiene los derechos televisivos de los partidos de fútbol, etcétera, también se le cede un derecho a superficie de un suelo municipal para que exploten durante 75 años este suelo y esta sí que es una operación digamos que se provoca desde el ayuntamiento. Una vez tienes a MediaPro a la Pompeu Fabra, bueno, RBA que es la empresa de ediciones también de las más importantes, esta ya costó un poco menos de que viniera y automáticamente Indra, T-Systems, las siguientes ya entendieron que posicionarse en Barcelona en este ámbito iba a ser importante estar allí y luego ya vinieron las otras ya fue más automáticamente. Radio Televisión Española también está aquí. Una pregunta, eran algunos inmuebles, o sea, digamos, las ayudas desde el ayuntamiento se ayudó a la financiación o en buscar vehículos, digamos, el rol del sector inmobiliario, por ejemplo, MediaPro, hicieron su propio inmueble ¿Alguien o con un proceso titulario? No, se lo hicieron ellos, o sea, el ayuntamiento les facilitó el suelo y les facilitó el título de dominio, es un derecho de superficie. Sí. Entonces, ¿con un canon? Con un canon, pero... Un canon amable, correcto, correcto, exacto, o sea, se les facilita, se les facilita una parte de la factura que es el suelo. ¿Y cuándo entraron los inversores, digamos, más inmobiliarios, especulativos, o con alquiler, porque el edificio MediaPro ahora mismo es de Heinz? Sí. O sea, que en qué momento el sector inmobiliario empezó a decir, oye, aquí interesa invertir. Bueno, aquí, en este caso, si queréis, este caso lo tratamos luego en el... Es un caso muy específico, muy concreto, pero un poco la idea es esta de que si aglutinas al actor académico, el actor empresarial, la habilitación de algunos espacios públicos, el museo, se produce en un espacio urbano muy condensado la interacción social, los espacios, para que esas personas tengan la ocasión de contactar físicamente, y ahí salta la chispa, ¿no? Muchas veces, la sinergia entre diferentes actores. Tipos de... Los ejercicios arroba. Los ejercicios arroba, esto es una... Yo solo lo conozco en el caso de Barcelona, son equipamientos que tienen... Están asociados a un determinado clúster económico. Este, por ejemplo, este es uno de los iconos de 22 Arroba, es el Mediatek, sería un poco... Al 22 Arroba sería como el Guggenheim para Bilbao, es el edificio emblemático del ámbito. Es un edificio que lo promueve el consorcio de la zona franca, por lo tanto, una administración pública, una administración del Estado, en suelo del ayuntamiento, donde una parte se la queda el ayuntamiento para tener los servicios de atención a las empresas, aquí están los compañeros lo que sería el Bilbao de Quincha, esta zona activa, donde hacen el asesoramiento y el landing de las empresas que viene a 21 Arroba, y luego se alquilan espacios para organizaciones, instituciones, elementos que tienen que ver con el clúster económico. Aquí, por ejemplo, una de las plantas la ocupa la Fundación Mobile, que son los que gestionan el Congreso Anual, y hay otros actores aquí dentro. Bueno, estos servicios Arroba tienen esa misión de, siendo públicos y siendo dotacionales, la capacidad de ceder espacios o de alquilar espacios para aquellos actores que el ayuntamiento cree que pueden ser interesantes en su vinculación a un determinado clúster económico. Como queráis, formato abierto. No, es que, sí, veo tantas similitudes con el modelo que queremos desarrollar, porque sí, ahí veo, estamos hablando de un edificio público construido en suelo público, gestionado por una entidad pública, cuando estás hablando de que se alquilan espacios a terceros que entiendo son privados, eso se hace a través de algún tipo de concurso o de unas bases abiertas o tienes algo, o si no, o no es una pregunta. En este caso no, porque la normativa urbanística permite que una tercera parte de estos edificios, que es muy curiosa, también es un caso, yo no conozco otro, y de hecho está en el límite de lo posible, o sea, los arroba son dotaciones, son equipamiento, son equipamiento, son suelos de cesión, equipamentales, pero en la normativa se permite que una tercera parte del techo sea explotable como terciario. Siempre tiene que haber un vínculo con el interés municipal sobre ese... Exacto, tiene que haber un elemento que justifique el interés público por supuesto y el elemento es el tipo de actividad vinculada al clúster o al sector que se quiere impulsar en este caso. Sería uno de los hándicaps que tenemos nosotros, no sé si el edificio completo es dotacional o es equipamental, pues tenemos esas limitaciones que luego cuando queremos potencialmente en parte explotarlo, pues eso sí, alcaiendo empresas de un sector específico nos vemos en la pesitura de, ostras, no puedes hacer una contratación o un tercero directo a este espacio, igual tengo otras demás bases, entonces es muy difícil luego clusterizar y generar esa atracción de... Por lo poco que ese de consorci a lo mejor es el vehículo útil en este caso. Claro. O sea, tengan la impresión de que consorci tienen unos grados de libertad de atracción de actividad económica suficientes para justificar, yo creo que aquí estuvo el RMIT también. Están, están, sí, sí. Que es una universidad australiana entonces cuando llegan a Barcelona les ofreces este edificio en la zona prime, claro, para ellos el soft landing es genial. Llegan ahí y ahora creo que se acaban de mover ya un sector privado, o sea, por lo cual es como muy, o sea, es como, oye, lo uso como de aterrizaje y una vez que me consolido mi actividad me voy. Sí, y eso. Es que no les das un espacio más que estoy tú, lo conozco y está y si quieres que... Sí, sí, y en cambio la Fundación Mobile vinieron aquí y están aquí, se ocupan toda una planta del Mediatek. Bueno, es un caso muy específico del 22 Arroba, el caso genérico es el terciario, este es el Mediapro concretamente, este es el caso más habitual y en el año 2000 sí que el uso hotelero, la planta hotelera de la ciudad era muy escasa, era muy escasa, con las Olimpiadas se llegó a un mínimo, claro, pensando que aquí habría un movimiento empresarial importante, sí que el desarrollo de unos cuantos hoteles era necesario, en estos momentos está limitado, hay una regulación que ya prácticamente prohíbe el desarrollo hotelero en el 28 Arroba pero en algunas partes centrales de la ciudad. Y luego la política de vivienda asequible, de vivienda pública, aquí un poco la característica de Barcelona, Barcelona las firmas de arquitectos más prestigiosas de la ciudad quieren trabajar para el ayuntamiento, forman parte de su currículum o les genera un plus en el currículum haber hecho vivienda o espacio público para el ayuntamiento de Barcelona y aquí sí que el cuidado de la arquitectura de la vivienda pública no diferencias, cuando vas en Barcelona normalmente y aquí en el 22 Arroba especialmente no diferencias la vivienda privada de la pública cuesta mucho diferenciar la calidad. El tema de la infraestructura, este tema es clave, aquí se aprovecha para dotar a la red de calles de fibra, de las condiciones de alcantarillado, gas, electricidad, telecomunicaciones correctas, se habilitan galerías para evitar que cuando hay que pasar un, hay que cambiar el operador, tiene que cambiar el cableado, tener que reventar todas las aceras, esto que nos pasa siempre y distintivo es la producción de frío y calor centralizado, el District Heating and Cooling que es una opción que tiene el promotor pero que todos se acogen a ella, el promotor puede conectarse al District Heating and Cooling o promover un sistema de climatización más eficiente, este ahorra del orden del 40% de energía en un sistema tradicional, el calor lo sacamos de la quema de basuras en la incineradora del Besós y el frío del propio intercambio energético con el río, esto nos permite traer con tubos muy bien aislados ese calor y ese frío y cada edificio tiene una estancia normalmente en el sótano donde se produce el intercambio energético y funciona por aire digamos y estas son las obras que ejecutamos desde el IMU con esas cuotas que recaudamos y a medida que se va avanzando en términos de continuidad o porque hay unas licencias en marcha y por tanto hay que llegar allí pues vamos programando la ejecución de las obras quiere decir que es más allá no es una reúnsura urbanización superficial sino que entramos en las tripas de lo que son los servicios urbanos los equipamientos normalmente el ayuntamiento se queda el elemento catalogado las fábricas intentamos que sean cesiones e intentamos luego promover el aterrizaje fundamentalmente de estructuras académicas de centros tecnológicos a ceder ceder ese edificio en este caso esto es la Universidad de Barcelona el IL3 pues para que promuevan sus máster o sus estudios también obviamente hay equipamientos de tipo local escuela escuela de escuelas centros de salud etcétera etcétera y alguno y alguno de escala ciudad digamos pero sí que intentamos que el elemento patrimonial que suele ser una carga y suele tener luego un valor añadido pues promover negocios de cesión con terceros para intentar consolidar ese tipo de actores y finalmente pues el espacio público que no es muy abundante acaba siendo un 10% del suelo pero que cuando se conecta con algún elemento catalogado pues produce episodios este es Canframis es un museo privado donde el edificio es dotacional privado y el espacio público pues le da un carácter bastante interesante esto lo que hace es que el conjunto de usuarios de estos edificios de estos elementos pues tengan un espacio también de interacción y de conexión entre ellos bueno todo esto esto es la esencia del plan digamos como se instrumenta el año 2000 se crea también la sociedad 22 a la Barcelona sociedad de capital 100% público es una sociedad municipal como decía se disuelve en el año 2011 probablemente no probablemente no reconocido error del Ayuntamiento de Barcelona para liderar desde la perspectiva pública tanto el desarrollo urbano como la proyección nacional e internacional del proyecto la promoción económica y la comunicación del proyecto competencias de la sociedad la sociedad adquiere una serie de competencias que normalmente estarían distribuidas en diferentes áreas del Ayuntamiento tiene capacidad de redactar los proyectos de organización de ejecutarlos de redactar los instrumentos de gestión y de ejecutarlos de suscribir convenios y de expropiar suelos a todo lo que es patrimonio de suelo dentro de 22 arroba es una competencia puede recibir ayudas y subvenciones y puede promover divulgar comunicar el proyecto en cualquier formato la sociedad tiene un consejo de administración una gerencia y varias direcciones urbanismo que es la que donde se redactan los planes derivados de iniciativa pública y donde se tutelan los planes de iniciativa privada una dirección diferente es la de gestión que es donde se reparcela donde se cobran las cuotas y donde se realiza la parte de ejecución de planeamiento una dirección de infraestructuras son los que redactan el plan de infraestructuras y los que programan las obras y las ejecutan una dirección de promoción económica los elementos de landing de acompañamiento a empresas y una dirección de comunicación marca y comunicación esta sociedad es la que fundamentalmente a través de su trabajo es la que a través de ella se consigue arrancar el proyecto y cuando el proyecto estaba en un momento avanzado maduro pues como decía una mala decisión reconocida por quienes la tomaron pues se disuelve se disuelve porque en el 2011 hay una recentralización de las diferentes empresas del ayuntamiento el ayuntamiento de Barcelona tenía empresas con objetos más o menos parecidos para territorios muy concretos territorios como por ejemplo el Carmelo que es un territorio muy vulnerable en la ciudad pues aquel territorio requería de una serie de instrumentos gestiones específicos había una agencia municipal no barris otra exampla otra 22 arroba tenía una lo que hace el gobierno municipal en aquel momento es redistribuir al personal en sus diferentes competencias en las áreas centrales del ayuntamiento y disolver las sociedades disolver las empresas bueno en algunas probablemente era necesario y en otras pues no pues no era lo correcto pues estaríamos hablando de 20 y tantas personas un equipo de 20 las funciones de promoción ahora las lleva al propio ayuntamiento en sus áreas principales sí sí ahora os explicaré la segunda parte la segunda fase pero las personas se recolocaron en claro problemas laborales de todo tipo por su especialidad funcional por su profesión unas fueron a Barcelona Activa el personal de comunicación y de promoción económica fueron a Barcelona Activa lo que sería el Bilbao de Quincha las personas del ámbito urbanístico fueron a Urbanismo a Urbanismo a Limu al Instituto yo tengo en mi equipo hay muchos ex 22 arroba digamos en la parte de gestión y en la parte de planeamiento y luego alguna otra pues que quedó distribuida en algún otro pero fundamentalmente la parte de Barcelona Activa y la parte de Urbanismo bueno otro actor importante es la sociedad 22 arroba network que es es una asociación promovida por el ayuntamiento en 2004 que ya empieza a haber los primeros actores que demandan cosas y que y que y que el ayuntamiento de alguna manera dice oye esto para para atender a vuestras peticiones deberíais asociaros porque claro yo te atiendo a ti atiendo a aquel atiendo al otro pues deberíais deberíais asociaros se impulsa que los primeros actores se organicen incluso se les subvenciona se les sigue subvencionando una parte de una parte de sus de sus costes en estos momentos todas las grandes empresas en mentiros arroba están en el network hay instituciones las universidades están en el en el network los centros tecnológicos y pymes y startups actualmente son 219 asociados y son un interlocutor directo con nosotros directo o sea de hecho de hecho participan y participamos en eventos tanto de un lado como de otro hay una relación excelente como puede ser de otra manera ellos tienen promueven algunas actividades promueven after works o promueven los desayunos un desayuno mensual donde traen un ponente sobre un tema movilidad eficiencia energética el mundo startupero lo que sea y ahí se produce la socialización la interacción social pues del empresario del de la administración de la universidad son espacios fundamentalmente de socialización y de compartir conocimiento sobre algún topic y luego se organizan nueve comisiones actualmente tienen nueve emprendimiento urbanismo y territorio creatividad bueno las tenéis como os dejaremos la presentación las tenéis y cada uno de los cada comisión está presidida o está dirigida por uno de los asociados de ese sector por ejemplo pues la de urbanismo y territorio pues la dirige un despacho de arquitectura ahora creo que es un ahora incluso creo que es Guzman and Wakefield los que dirigen creo que sí aunque la incluso del ayuntamiento es una asociación privada esto es una asociación sin ánimo de lucro es privada que recibe una subvención municipal al inicio sustancial ahora es yo diría que es anecdótica porque se nutren de las cuotas de los asociados creo que el ayuntamiento sigue subvencionando pero el porcentaje respecto a sus ingresos es no anecdótico pero es muy bajo ahora sí que se se financian básicamente por la cuota de los asociados y es un bueno es un lobby amable en el sentido de que hay muy buena relación con el ayuntamiento pero a la vez pues tienen una capacidad de poner cuestiones encima de la mesa de que se debatan y de que se tengan en cuenta y ahí está todo el rango desde los bancos está el banco Santander por decirlo de alguna manera T-Systems están las grandes están todas las universidades y pequeñas pymes y startups el mundo el mundo de las startups está también muy presente en esta asociación entiendo que hay también el tema de la masa crítica o sea sería un elemento más allá de que el ayuntamiento lo haya apoyado es una iniciativa botonada ¿no? o sea en la génesis eran demandas de los de los primeros colonos digamos pero eran demandas que se atendían individualmente y el ayuntamiento de alguna manera lo que lo que les pidió es podéis organizaros y como y como asociación ya os ayudaremos a crearos como entidad incluso os financiaremos pero pero aglutinad el conjunto de temas bueno que se irán trabajando y se irán y se irán atendiendo pero de forma organizada hasta el inicio no existía no existía no había nadie en 2004 y había algunos algunos o algunos interesados y ahora ya es un un elemento sustancial del proyecto bueno y a partir del del 2015 bueno aquí aparecen varias cosas con la crisis económica se pararon muchas muchos desarrollos que estaban en marcha 2008-2009 había hubo mucha demolición y mucha preparación de suelo para para seguir desarrollando en aquel momento se paró y durante muchos años no había actividad no había actividad inmobiliaria esto crea una sensación por parte de los vecinos de de proyecto fallido de 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 proyecto que no tiene nada que ver con nosotros hubo una una distancia entre el sentimiento del vecino del vecino del poplanow y el proyecto el proyecto había cogido una dimensión de marca internacional de éxito habían llegado empresas tecnológicas había un un tipo de de usuarios nuevos en el en el ámbito y el el vecino de toda la vida se sentía aunque le estaban invadiendo el el espacio y aquí se dirige al ayuntamiento oye hay que esto hay que hay que dar una vuelta al proyecto porque porque se nos van a comer se están produciendo elementos de gentrificación y bueno estamos en contra no había había una unas pancartas antes del mucho antes del 22 arroba nos roba esto era en el el propio plano y 22 arroba nos roba primero porque no había habido no había habido ni la necesidad ni la capacidad digamos de entender que el el usuario tradicional el vecino tradicional era una parte importante era un actor importante a tener en cuenta y seguramente por un exceso de pues eso de marketingiano o de o de o de confianza en que el proyecto era o sea había mucha atención en la proyección internacional del proyecto y muy poca mirada en sí que hubo unos primeros intentos de de explicar el proyecto a los vecinos las bondades porque se promovía vivienda social se se regeneraba espacio público se actualizaban las calles pero el el vecino no lo recibía como una cosa propia esto es para los que vienen la calle bonita es para la gran empresa es para el tecnológico bueno en aquel momento el ayuntamiento decide construir una comisión de coordinación del 22 arroba recordemos cuatro años después de haberse de haberse liquidado la empresa a mí me pide mi misión es tirar adelante esta comisión lo importante es la composición de las áreas municipales es el comité ejecutivo de esa comisión y quienes se implican se implica la teniente alcalde de ecología urbana que es urbanismo para entendernos se implica el teniente alcalde de promoción económica Barcelona Activa Bilbao de Quincha el territorio el territorio era un elemento en este proyecto no estaba presente en Barcelona tenemos 10 distritos que tienen como 10 ayuntamientos pequeños hay un regidor un concejal que gobierna cada distrito este elemento no estaba en la ecuación en la primera etapa aparece el territorio como elemento de interlocución la cuestión de la vivienda la cuestión de la vivienda hay un debate luego lo repasaré la masa crítica de vivienda que hace que aquellos espacios sean vivibles las 24 horas o no ese 10% todo el mundo detecta que es muy escaso y por tanto el regidor de vivienda está aquí innovación digital un elemento ya muy consolidado todo el tema de innovación digital comunicación de alcaldía que forma parte del comité escala ciudad y la fundación Vita Vita la fundación Vita Vita es una fundación es Barcelona Institute of Technology for the Habitat es una fundación municipal que tiene es como el departamento de innovación del Ayuntamiento de Barcelona que se había creado pero no estaba activa ¿innovación digital quién representa? ¿hay algún área que se encarar? había una comisionada en aquel momento en el Ayuntamiento de Barcelona tenemos tenientes de alcalde regidores y cuando hay ámbitos que requieren un tema y los regidores son los que son podemos parece que hay un límite pero se pueden nombrar comisionados que son regidores digamos pseudo regidores digamos ¿no? Innovación Digital tenía una comisionada que es la que lleva todo el tema de participación digital y promoción digital innovación y la fundación Vita Vita que es el instrumento que se identifica el instrumento nuevo y se identifica como al que se le da el encargo digamos de organizar todo esto y la segunda decisión es que esa comisión se amplía al conjunto de actores de stakeholders por tanto los vecinos las asociaciones de vecinos históricas y las nuevas aquí hay un tejido vecinal joven muy beligerante muy activo que se les llama a participar el tejido joven el clásico los empresarios los network y las las asociaciones no tan formalizadas los artistas por ejemplo que están relativamente organizados pero son un elemento importante aquí en el 21 en el Poplanou y las universidades todas las universidades que están en el ámbito la Pompeu Fabra la Politécnica Universidad de Barcelona y la UOC la Universidad de Uberta también se les se les convoca la Cuadruple Lice lo que llamamos la Cuadruple Lice el ámbito social el ámbito académico los centros de investigación también empresas y emprendedores en sus diferentes formatos y del ámbito público ayuntamiento evidentemente y también aquellos otros elementos de la administración que están trabajando o que tienen en el radar el 22 arroba por ejemplo el plan estratégico que es una organización que comparten todos los municipios del área metropolitana el plan estratégico metropolitano también participa en esta comisión ampliada y el consorcio del Besós que es otra administración que tenemos que gestiona temas en varios municipios en este ámbito que os decía vulnerable del Besós todos se radiografían se incorporan tenemos un plenario pero sobre todo lo que articulamos son grupos de trabajo para trabajar y cocrear la revisión la revisita del plan 22 arroba lo que hacemos es tematizar fundamentalmente tres capas la capa física la capa del urbanismo ecología y vivienda y lo que hacemos este proceso lo pivote yo personalmente es no vengáis todos que cada uno de los miembros de este plenario identifique el experto en el tema o sea para poder hablar de edificabilidades de la asociación de vecinos tiene que venir un arquitecto tiene que venir un ingeniero tiene que venir alguien que sepa de qué hablamos porque si no nos quedaremos en el relato pero lo que hay que bajar es a lo concreto si vamos a revisar el plan hay que bajar lo concreto lo mismo le decíamos al tejido joven lo mismo le decíamos al mundo empresarial pues están los que saben mucho de inmobiliario y están los que se dedican a la innovación digital bueno pues en la innovación digital vendréis el experto venía al grupo de trabajo de economía innovación y conocimiento y en el social cultural igual a cada uno de los tres grupos le dimos la coordinación a una universidad o sea nosotros hacíamos ayer se lo explicaba a Flavio yo les ponía los cafés la mesa les apagaba las luces y que bailen pero el que llevaba el que llevaba la sesión era la universidad que es un elemento neutro o sea la universidad es el elemento digamos que tiene que tiene visión y no tiene intereses no tiene intereses en el ámbito y por tanto es el que puede equilibrar o puede articular más la discusión y luego una cosa que pasó un poco de casualidad es que coincidió con la aprobación del reglamento de participación ciudadana del ayuntamiento y con el lanzamiento de una plataforma digital que es el decidim.cat que es decidamos.cat que es un espacio donde los procesos de participación algunos procesos de participación se pueden ir tutelando visualizando se puede participar cuando están abiertos y puedes ir viendo todo el proceso y los resultados puedes tener retorno de los resultados luego se lo visualiza es una web que existe yo creo que también el proceso 22 arroba todavía está colgado repensemos el 22 arroba que era el nombre del proceso y también utilizamos esta plataforma para bueno pues como un elemento más de la cuestión esto no sabíamos cómo iba a salir a mí me iba a hacer un encargo y yo intenté estructurar una metodología coincide con la puesta en marcha de Calalie como sede de la fundación Vitabitat esto lo hicimos desde la fundación Vitabitat que es una antigua fábrica del Poplar Now que actualmente es el centro de innovación urbana de Barcelona y que tiene como objetivo promover la innovación a través de procesos cuádruple hélice en diferentes temas de ecología emprendeduría del mundo digital y de temas urbanísticos y de regeneración urbana en general o sea coincide la puesta en marcha es importante porque visualizar un elemento físico un edificio visualizar un actor como el elemento que pone en orden a los diferentes stakeholders fue bastante interesante o sea coincidió que pusimos en marcha el edificio un edificio smart building correcto este es un sitio arroba también una tercera parte está alquilada a Cisco correcto porque es el campus bueno aquí la idea es articular el smart campus digamos pero visualizar un edificio como sede de la innovación y de la metodología cuádruple hélice pues era importante también bueno a partir de aquí fuimos avanzando volvimos a redocumentar el estado del proyecto se perdió toda la el proyecto se había ido siguiendo durante años analizando el tipo de empresas el tipo el tipo de desarrollo cuando se cierra la empresa esta información desaparece hicimos un un update de la información en aquel momento estos son cifras del 2018 lo que es 22 arroba ya se visualizaba como todo este más allá de las 200 hectáreas todo este rectángulo mentalmente es 22 arroba 10.000 empresas de las cuales 4.300 ya estaban dentro de ámbitos específicos 22 arroba representaban un 8% de la ocupación de toda la ciudad ahora estamos en un 11 ahora 22 arroba ya es un 11% de la ocupación ya estamos en más de 100.000 puestos de trabajo y bueno el valor añadió bruto que no tiene no tiene mucho interés sí que hicimos una una distribución del tipo de empresas que habían que habían llegado esto os lo dejaré no me entretendré pero sobre todo sobre todo sí que vimos que había una un desequilibrio muy grande entre la parte sur y la parte norte del 22 arroba o sea si os fijáis 3.600 empresas en el sur solo 700 en el norte 40.000 puestos de trabajo en el sur 7.000 en el norte el valor añadió bruto 2.300 millones de euros frente a 386 por tanto donde estaba la segunda parte la segunda parte de la historia está en el norte fundamentalmente fundamentalmente también en términos de desarrollo urbano pues como os decía los dos planes iniciales estaban completamente acabados el eje yacuna parcialmente estos estaban verdes ya veis que el rojo está muy concentrado en el sur y el gris y el verde en el norte muy poco desarrollo en el norte a nivel de posibilidades había la mitad del ámbito estaba reparcelado ya o sea por tanto una cosa es lo que estaba ejecutado como edificio y otra cosa es lo que estaba lo que estaba ya reparcelado y por tanto expectante o sea teníamos como el partido estaba a la mitad mitad avanzada estábamos en el en el minuto 60 del partido debate es importante el debate de la vivienda el debate de la vivienda este era muy claro el ir colocando un 10% del techo en cada una de las manzanas pues te llevaba a un tipo de modelo urbano muy poco muy poco urbano en el sentido que la vida la vida más allá de las 5 de la tarde pues en ciertos ámbitos era dura era dura aquí sí que se hubo bastante unanimidad en el hecho de aumentar la presencia de la vivienda intentar intentar estructurarla en algunas calles o en algunos espacios digamos donde concentrar pues para que las plantas bajas pues aparezca la farmacia o aparezca la panadería es un debate uno de los grandes debates el otro debate es este o sea la sensación el Poplanow al ser un ámbito de origen industrial hay mucho sentimiento cooperativista incorporado el ADN del vecino del Poplanow es un ADN luchador de lucha obrera y por otro lado aparece este otro tipo de usuarios que son los el user de In and Out que es un perfil totalmente nuevo y esta diferencia no hay lugares de interacción entre estos dos mundos entonces ¿cómo promover cómo provocar espacios o actividades o ocasiones para que esos dos mundos interaccionen no solo interaccionen sino que se aprovechen de circunstancias y de conocimientos mutuos que precisamente por no por no disponer de espacios adecuados no podían hacer ¿no? y el otro gran cambio en el 2000 yo creo que esto es un tema que ha venido para quedarse en el 2000 los proyectos los explicábamos hemos decidido esto vamos a hacer esto y te lo explico yo te informo yo te informo pero no te pido ni opinión y te iré te iré bueno te iré ahora no digamos esto es una de las sesiones que teníamos aquí están todos los stakeholders esta si no recuerdo mal era la de urbanismo aquí está el catedrático de la UPC el representante de los network el de los artistas este soy yo este es el doctor de la universidad el de los vecinos eran sesiones de este tipo sesiones largas de 3-4 horas donde pues con un plano con una maqueta se debaten una serie de puntos que el doctor de la universidad pues ha creído que eran los interesantes los hemos matizado un poco y abiertamente o sea directamente no hay filtros aquí está el vecino con el inmobiliario oye directamente esto era arriesgado era arriesgado aquí yo creo ayer te lo comentaba un poco Fabio aquí yo creo que lo que se fue construyendo y esto lo reflexionó uno después en el momento es ir acotando el campo de juego o sea cuando el campo cuando la expectativa de juego es todo la partida es imposible cuando ellos mismos van viendo incluso en ocasiones oye pues no estoy tan lejos de lo que piensas tú pero no yo quiero vivienda yo quiero oye pues yo estoy de acuerdo en esto el inmobiliario ya les decía a veces oye pues a mí esto me parece lógico pero vamos a ver qué cantidad en qué posición de qué tipo tal y el por ejemplo en algunos tipos en algunas cuestiones de espacio público la unanimidad era total o sea el de la universidad es que este espacio no funciona es que hay que hay que reformularlo hay que tal bueno se iba acotando el campo de juego y al final y esto no estaba previsto al final decidieron decidieron pactar en la hoja de ruta yo en un momento le digo oye pero si estáis estáis en condiciones no inmediatas pero bastante de acordar una hoja de ruta entonces elaboramos el pacto el pacto hacia un poplanow con un 22 arroba más inclusivo sostenible el elemento de la inclusividad y la sostenibilidad fundamentales y en noviembre de 2018 la alcaldesa con los rectores y con la federación de vecinos tal firma firma el pacto yo insistí que la firma debiese en tinta en tinta no podía ser en pdf entonces tiene que firmar en tinta y en presencia en presencia el notario no porque porque es un pacto es un pacto no formal no es un plan pero te obliga este conjunto de actores el ayuntamiento la asociación network la fundación el consorcio de besos la fab la federación de vecinos de barcelona el plan estratégico metropolitano los artistas los la tabla peracuar que son los 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 activistas jóvenes las tres universidades acuerdan que lo que aquí se firma se va a hacer suscriben el pacto todos suscriben el pacto todos todos firman con tinta en el mismo día en calalíe no no hay liturgia hay liturgia se hace venir a prensa ahora 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 entro en el en el contenido del pacto el pacto o sea pactan 19 19 19 puntos que tocan 5 5 líneas el tema vivienda y modelo de barrio pactan la modificación del plan con unas condiciones concretas hay un libro editado está en pdf también os lo os haré llegar el link si queréis pactan pactan que los tejidos los tejidos consolidados que estaban previstos el plan preveía borrarlos se aumenta digamos la preservación de algunos de algunos tejidos que generaban identidad en el territorio se pacta que el ayuntamiento se posicione como propietario que esto es una cosa si el ayuntamiento recibe activos de las reparcelaciones el ayuntamiento el ayuntamiento a través del proceso de gestión urbanística recibe recibe activos activos para hacer la vivienda la hacemos todas nosotros pero también también no llegamos a cubrir el aprovechamiento medio y recibimos activos terciarios suelo no hay una política de gestión de esos activos lo que se pacta es que es que se instrumente una estrategia para cómo hacer cómo hacer jugar bueno aparte de los arroba aparte de los arroba que hay muchos hay muchos pero no hay una no hay una claro no haber la sociedad al no haber alguien que se encargue de esto pues no hay una política activa de cómo utilizar esos activos en términos de economía de innovación social y solidaria de proximidad esto es esto es muy importante que no desaparezcan las capas las capas que garantizan la sociabilidad del ámbito esto es importante hay un proceso de gentrificación no solo residencial sino también de actividad económica el que no puede pagar las rentas hay unas rentas que van incrementándose y hay un proceso de vaciado y de expulsión de determinadas actividades que son las que generan cohesión cohesión social en el territorio en ese sentido se pacta un programa de innovación en vivienda y movilidad sostenible la revisión del plan de usos hay un plan de usos del distrito que limitaba algún tipo de actividad de tipo más local y sobre todo sobre todo hay una cuestión normativa que pasa mucho en el 21 que es que edificios que todavía son industriales dentro tienen actividades propias de terciario por ejemplo los despachos de arquitectos los despachos de arquitectos no se esperan a que haya un edificio no, no se meten en un edificio industrial un poco donde estuvimos ayer el ILET el CUSTAL el CUSTAL este sería el tipo de espacio característico que bueno desconozco la calificación pero tendría calificación no apta para tener ese uso pero el uso existe entonces se pacta la modificación de la normativa de los edificios industriales no transformados para que se permita este tipo de actividades y el impulso a un programa de activación bonificación sanción de espacios en desuso patrimonio ciudadano en cesión de espacios municipales e impulso de economía cooperativa social y solidaria en el pueblo nuevo este es una es como es el meanwhile o sea como activar como permitir que determinadas actividades determinados usuarios puedan utilizar sobre todo el patrimonio público para algún tipo de actividad el sello de calidad empresarial que se impulse un sello de calidad empresarial propio del 22 en términos en la categoría patrimonio y equipamientos sociales y culturales la revisión del catálogo del plan especial de patrimonio y esto es una cosa que cada vez bueno en Barcelona pasa mucho la mirada sobre el patrimonio cada vez es más inclusiva algo que hace 15 años no tenía valor porque quizás arquitectónicamente no tiene valor como conjunto si lo tiene o como elemento identitario si lo tiene y cosas que ahora vemos esto no vale nada esto hay que tirarlo de aquí 15 años probablemente nos pongamos las manos en la cabeza si lo tiramos porque hay una necesidad cada vez más grande de anclar la identidad en algunos elementos físicos el proyecto Can Ricard que luego os enseñaré un cromo el proyecto de Peracuart como eje de patrimonio cultura y creatividad los edificios industriales no consolidados un programa para su transformación esto lo tenéis en Chorrochaurro también estos edificios lo vimos ayer en el otro lado de la isla que tienen la planta son almacenes estos en la 22 son edificios industriales no consolidados son los de Tibera de Neus los que justo no van a actualizar su calduna que tienes como una serie de edificios industriales en uso que hay imprentas que hay tales que un poco lo estábamos hablando esto es el plan del 2000 ya los dejaba aparte porque superan la edificabilidad máxima que les podría dar el plan nuevo entonces se les permite tramitar un plan aparte consolidar el techo que tienen y pagar las cesiones en cash digamos económicamente en cambio y han acabado siendo edificios de los 60 que tú dirías pero si no tiene ningún valor han acabado siendo elementos donde las empresas quieren ir pero no quieren muchas no quieren el edificio nuevo de cristal no quieren tiene este de los 60 con la escalera de bomberos un poco Brooklyn y bueno esto hace 20 años no tiene pero sí, sí, sí un programa de ayudas a la rehabilitación del patrimonio industrial también esto es importante tendemos a patrimonializar a catalogar a preservar y luego no hay una una política de inversión detrás no hay un proyecto detrás esto a nosotros nos pasa mucho y es una desgracia la memoria histórica del Poplanou una guía de ordenación urbanista y arquitectónica en términos de colegio de sostenibilidad la revisión del plan especial de infraestructuras que este es el que ejecutamos en el IMU a la luz de los requisitos de sostenibilidad actuales otro proyecto que también luego entraré que es Cristóbal de Moura la calle verde y gobernanza y participación consolidar el modelo de gobernanza y coordinación y implementar una oficina técnica de gestión pública el equivalente a la empresa 22 Arroba sin que tenga que ser empresa y esto también es importante ahora claro ahora las competencias están en cada área el proyecto está totalmente identificado en el ayuntamiento los de promoción económica lo atienden a las empresas específicamente en 22 Arroba promoción de ciudad explica el proyecto en los eventos nosotros tenemos la gestión urbanística específica de 22 Arroba no hace falta una empresa crear ahora una empresa pero sí que probablemente hace falta un elemento que trabaje algunos temas este es un poco y este es el punto en donde estamos de todo esto lo interesante y de bueno esto lo pactan en el 2018 lo firman en tinta bueno pues se ha ejecutado esto es lo para mí lo bonito bueno un poco me siento bastante bastante partícipe de la cosa es que se ha hecho el plan todo lo verde ya está hecho hemos modificado el plan por tanto todos los elementos que estaban aquí normativos ya se han regulado se está revisando el plan especial de patrimonio se ha aprobado inicialmente el nuevo plan especial de infraestructuras con nuevos requisitos y se ha hecho la guía de ordenación algunos temas están esbozados yo creo que algunos todavía no hemos entrado y bueno pues aproximadamente la mitad la mitad de lo pactado o ya se ha hecho o está bastante avanzado ¿y había presupuesto compromiso de presupuesto? no no en el pacto en el pacto no hay presupuesto pero sí en una cosa que os voy a mostrar ahora que es una medida de gobierno que se aprobó hace dos años ahí sí que hay presupuesto no en el pacto no en el pacto son cuestiones técnicas se llegó a identificar por ejemplo la vivienda sí que se llegó a establecer cuál es el porcentaje mínimo de vivienda porque esto también era importante si vamos a pactar una frase solo la frase bueno luego la frase tiene muchos matices si pactamos algún número esto ya es más difícil luego ya vienen los técnicos a decirnos cuáles son las dificultades pero la gracia es que en los grupos de expertos había técnicos el del ayuntamiento era el el que gestionaba la normativa digamos el redactor del plan bueno se sabía de que se hablaba y por tanto se pudo acotar muy bien cuáles sean los márgenes y también las dificultades el tejido vecinal lo que quería la mitad de la vivienda mitad vivienda mitad terciario no esto no era posible por una dificultad técnica del planeamiento es imposible no se pueden generar las zonas verdes necesarias este es el mapa de actuaciones que hay en el pacto muy rápido para que lo veáis el reforzar la antigua carretera Peracuar como el eje cívico capaz de conectar los dos 22 arroba este es el Can Ricard y el parque central luego os explicaré un poquito este proyecto esto es la calle verde Cristóbal de Moura o sea en el norte en el norte sí que hacen falta proyectos porque es la parte para colonizar todo lo rojo son elementos con gran presencia residencial actual que el plan preveía eliminar entonces esto se decide se decide que tiene un carácter patrimonial identitario y que hay que preservar bueno como os dejaré el link también os podéis si os interesa pues mirar entonces en julio sí que hay una medida de gobierno representada por las dos tenencias de alcaldía la de ecología urbana y la de economía conjuntamente y ahí sí que hay un compromiso de calendarios y de inversión y de inversión concretamente de calendario de aprobación del nuevo plan que se ejecutó se aprobó como os decía hace un mes y ya voy acabando la revisión del plan ¿en qué ha consistido? fundamentalmente fundamentalmente no existía ningún elemento explícito de vertebración del 22 como estructura urbana se identifican unos ejes una serie de calles que lo que van a permitir es a coser y a tener elementos de identidad urbana dentro del 22 esto coincide con otra política que estamos tirando para adelante que es la política de las superillas de los superblocks las supermanzanas y que tiene que ver con el hecho de jerarquizar y de introducir verde urbano en vías específicas pero esto lo que permite también es tener elementos de referencia verde y peatonal que te pueden llevar de un lugar a otro esto no existía como tal en el antiguo plan el antiguo plan era muy flexible y se iba desarrollando a medida que la oportunidad aparecía se mantiene toda la vivienda existente toda la vivienda existente se desafecta se recupera se aumenta la protección del patrimonio patrimonio lo que os decía cosas que hace 20 años pues no tenían prácticamente valor para nadie pero que tienen un valor o bien por la actividad que tienen dentro o bien por el tipo de formato o por la arquitectura se consolida el tejido productivo que tiene que ver con esto naves industriales o elementos que están valorados por quien está dentro pero que el plan en la visión del año 2000 se preveía tirar y edificar aquí se se concreta es un plan muy detallista el plan del año este del 2022 ya no es la regla el del 2000 era un plan de reglas este es un plan de detalle o sea se regula lo que queda lo que queda queda perfectamente trabajo irregulado por lo tanto ha habido un esfuerzo técnico de bajar mucho a la parcela es un plan casi casi de parcela y luego todavía hay sectores que se tienen que transformar con la regla del plan anterior en estos lo que se ajusta es la regla se ajusta un poquito el mecanismo concretamente se aumenta un poquito el techo para permitir más vivienda justamente y esto fundamentalmente es esto el incremento de viviendas a mayores que se producen por el planamiento o sea no hay una pérdida de los validad terciarios correcto esta es la línea roja de los de los claro claro o sea aquí había dos equilibrios uno era la exigencia de mayor vivienda de que toda fuera asequible y de alquiler del tejido vecinal lógicamente y la no pérdida de valor del sector inmobiliario bueno y esto como se cose bueno teníamos un margen un pequeño margen de aumento de edificabilidad pequeño esa va para vivienda esa es capaz de absorberse en términos de técnica de planeamiento y al final pues ha habido un acuerdo ahora os explico las ahora un pelín en el detalle el el nuevo plan lo explicamos en tres en tres conceptos la estructura o sea el nuevo plan sí que estructura el 22 arroba y lo encaja con el ensanche de Barcelona o sea por lo tanto hay elementos que se van a especializar en términos de eje verde eje sostenible por ejemplo esto es una urbanización de las que hacemos en el IMU esto es Cristóbal de Moura le llamamos la calle verde es una calle que tiene el doble de anchura es excepcional es el doble de ancho que una calle del ensanche y por lo tanto puede admitir mucha 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 más presencia del verde hay todo un elemento del agua que si queréis luego os explico pero este permite encadenar incluso los elementos patrimoniales la escocesa canricar y de alguna manera integrar el 22 arroba del poplano a lo que es la ciudad o sea ya es un salto de conectarlo absolutamente con la ciudad o sea la cuestión de estructurar una segunda capa que es la consolidación que es lo que os comentaba se desafecta toda la vivienda existente y se permiten las remontas por ejemplo pues este esta muela que aparece aquí esta caída de muela se delimita un perímetro y la nueva vivienda en este caso se va a poder aflorar como remonta o en algunos casos esta nave industrial que dicen bueno pues esto seguramente en el año 2000 se hubiese identificado como un elemento a erradicar ahora se preserva pero se permite que haya vivienda en el resto de la parcela que conviva el detalle normativo como hace un mes no me lo conozco del todo pero me parece que si se introducen elementos de sostenibilidad en las cubiertas hay incluso un plus un plus de edificabilidad o sea hay también una intención de que la propia arquitectura a medida que que incorpora elementos de eficiencia energética sostenibilidad se le permite hacer más cosas digamos es un premio y finalmente pues todavía nos quedan pues esto manzanas esta manzana claramente no tiene no tiene valor cubiertas de uralita este sí está preservado pues aquí lo que se ajusta es la regla en estos 230.000 metros todavía por transformar se definen 16 planes de mejora urbana pero ya redactados por el ayuntamiento 70 actividad 30 vivienda asequible antes era 90-10 recordad 90-10 pasamos a un 70-30 y hay 11 polígonos de actuación en tejido residencial donde aquí sí que se deja un 30% de vivienda libre o sea cuando es un sector industrial transformar el 30% de ser vivienda asequible cuando es un cuando es un ámbito de vivienda existente que se aflora sí que se permite llegar hasta un 30% de vivienda libre por lo tanto hay un poco más de equilibrio digamos de lo que había antes los números en general el año 2000 en todo el ámbito había previstas 9.000 viviendas 5.000 asequibles y 4.000 que se desafectaban existentes prácticamente se dobla en el plan que aprobamos el mes pasado pasando a 17 de las cuales 12.000 asequibles y 5.000 libres en términos de actividad económica ya hemos ejecutado 1.200.000 metros de techo están en licencia o construyéndose o reparcelados 800.000 metros cuadrados esto ya nos cubre en los próximos 8 años el nivel de absorción 22 arroba es de 80.000 al año más o menos entre 80 y 100.000 al año ya tenemos suelo reparcelado o que está ahora mismo en licencia para absorber los próximos 8 años de tejido terciario y nos queda un millón más en reserva pues para afrontar lo que sea la última etapa que también está bien dejarse algo de reserva pues este trabajo como os decía estamos en 115.000 en lo que es el gran 22 arroba y en estos próximos 8 años pues la con este techo la ratio son unos 60.000 más y finalmente los bueno esto es una bueno la oficina entonces dentro de la medida de gobierno hay una cuestión que es volver a generar la oficina 22 arroba que es la encargada debería ser la encargada digamos de retomar la gestión y la gobernanza ayudar al desarrollo urbanístico también el tema del fomentar la promoción económica la cuestión identitaria la cultura y el impulso de proyectos singulares en estos momentos los últimos dos años todo el esfuerzo se ha centrado en la modificación del plan todo el esfuerzo cada área ha ido haciendo su trabajo en el IMO hemos ido haciendo las calles hemos ido reparcelando promoción económica ahora es el momento ahora estamos en este momento de la oficina la arrancamos ya con cuánta gente cómo nos relacionamos entre nosotros claro mi equipo en el IMO es el que más sabe de reparcelar es el que más las calles son estupendas claro qué voy a hacer voy a llevar a tres de mi equipo pero cómo nos relacionamos cómo gestionamos esa cuestión ahora estamos en este momento sí que la medida de gobierno dice que la oficina es la ventanilla única eso sí cualquier licencia cualquier instancia cualquier información se va a centralizar en esa ventanilla única servicio de proyectos ahora entraré en dos detalles y con eso acabo la gobernanza recuperar yo creo que después de aprobar el plan estaría bien volver a recuperar la cuadroclédice y volver a tener un elemento de control y de debate con los actores que firmaron el pacto que están allí en el territorio y que siguen vivos la aprobación internacional esta se hace y la captación de inversiones esto ya se hace pero se haría desde la oficina con un relato renovado digamos y el servicio de comunicación y conocimiento y difusión aquí también el 22 Arroba es una especie de laboratorio donde se producen testeos de elementos que se quieren luego escalar a nivel de ciudad el 5G el tema sostenibilidad etcétera ahora mismo la oficina tiene un comité ejecutivo desde 2020 donde está urbanismo está la gerente y estoy yo mismo como representantes de urbanismo está el distrito está promoción económica es el director general de Barcelona Activa el director de emprendeduría empresa innovación y servicios a las empresas está promoción de ciudad y está el distrito o sea estamos estamos pues estos somos 7 o 8 personas nos reunimos cada mes y sobre todo vamos evaluando el servicio de ventanilla única que este sí que se puso en marcha en el Mediatic exacto este se puso en marcha y vamos y vamos encarando algunas propuestas de algunos de algunos actores singulares que quieren venir al 22 Arroba por ejemplo si viene si viene un pues un Google o si viene un o los del Sonar bueno pues desde las tenencias pues nos los envían y entonces evaluamos dónde podrían aterrizar o sea los elementos más significativos o de mayor valor esto sí que los tratamos en el comité ejecutivo y a partir de ahí cada uno hace su trabajo pero claro esto es un esto no es o sea es una vez al mes nos reunimos pero no hay técnicos detrás que lleven la oficina más allá de la ventanilla única que sí que existe y ya las últimas dos diapositivas y esto es un tema más como arquitecto yo sí que creo que seguimos necesitando proyectos o sea el tema el tema de esta es la parte norte aquí aquí un tema que os va a interesar esto es Can Ricard Can Ricard es el recinto industrial que tiene mayor rango de catalogación en el patrimonio de la ciudad es un bien de interés nacional se cedieron unos espacios a una para hacer una fábrica de creación hace muchos años que es un tipo de políticas que seguramente os interesan aquí el ayuntamiento es propietario y cedió unas naves se llama Hangar y esos artistas las cuidan hacen sus actividades y están allí fueron los primeros colonos esto hace muchos años y en la escocesa que es otro recinto industrial donde somos propietarios casi de todo estamos con la Sareb a ver si nos acabamos quedando lo que nos queda también hay una fábrica de creación es una nave que se cedió también a artistas a precario y que ellos lo que hacen es cuidarla y hacen sus actividades promueven sus actos cuando el ayuntamiento quiere entra interaccionan con el tejido vecinal esta era la parte la parte del 22 Arroba que no se había desarrollado nunca y por tanto esa cesión de espacios a terceros de este perfil dinámico pues ha funcionado muy bien para visualizar la propia relevancia de los elementos esto es Calalie que es el centro de innovación que abrimos hace unos años esto es Olivartes aquí hay una esto es Calilla aquí hay un surtido hay la mayor densidad de elementos catalogados dentro del 22 Arroba entonces aquí nos del pacto salió la posibilidad de crear la milla creativa la llamamos la milla creativa que es Pera Cuar que es el nombre de la calle patrimonio, cultura y creatividad o sea cómo atraer cómo clusterizar no tan en un ámbito muy empaquetado sino a lo largo de una milla de una milla de distancia elementos de la esfera de la creatividad las industrias culturales y creativas sabiendo que ya existen unos antecedentes que son los artistas de Hangar y de la escocesa y que es un ámbito para desarrollar y seguramente para colocar mucha de la vivienda que nos permitiría conectar esto con los barrios del Besós que son los vulnerables este es uno de los proyectos pero esto requiere proyecto esto no sale esto no sale si no hay nadie detrás de todo esto porque los inmobiliarios lo conocen lo conocen pero exactamente que donde me coloco de qué manera y el otro está está justo en el otro vértice este es el que veíamos antes y es la calle verde este es el eje verde con mistura que es la otra tesis el otro tipo de economía que nos gustaría traer que es todo el sector de la economía circular la economía verde promoviendo un episodio de excelencia urbana donde además de que ya en 22 Arroba existe una tutela de todos los edificios que se construyen por parte del ayuntamiento se les pediría un extra digamos en términos de eficiencia en términos de paisaje y en términos de excelencia arquitectónica para promover un poco un elemento en el que mostrar también a otras ciudades pues como podemos interaccionar también con el espacio público como nosotros urbanizamos la idea sería como los espacios que tiene que urbanizar el privado se deberían relacionar con los nuestros y la arquitectura tener ese ese plus que bueno creemos que en Barcelona y en 22 Arroba pues estaríamos en condiciones y esto es un poco la presentación no sé si me ha ido de tiempo seguro que sí disculpad por el no sé si me ha ido no sé si me ha ido aplausos